Estándar para la vida. Lo que vas a ver es una demostración perfecta del mismo tipo de milagro que ocurrió en la vida del hombre que se encontraba en la puerta de la hermosa, en Hechos 3. Mira y ve por ti mismo y dale la gloria a Dios. Oh, mira, qué visión tan lamentable y qué historia tan triste debe tener de sufrimiento, debido a la condición tan débil en la que se encuentra. Este hombre pobre y discapacitado usa sus manos y pies para arrastrarse por el suelo, imposibilitado de tener una silla de ruedas o cualquier otro medio que le permita moverse. Él ha estado en esta condición por los últimos diez años. Las lágrimas de desesperación caen por sus mejillas. Su rostro es una expresión de la impotencia. Llora, no solo porque es cojo, sino porque vive en la miseria. ¿Qué tipo de pobreza es esa? ¿Puedes imaginarte cómo sería arrastrarte con tus manos y piernas como tu única opción para ir de un lugar a otro? Mi nombre es Ahayi Ogulebe. El problema que me ha traído hasta la sinagoga iglesia de todas las naciones es que soy cojo y no puedo andar. No tengo ayuda a no ser que Dios me envíe a alguien que me bendiga. Cuando me siento a mendigar, llamo a cualquier joven que pase para que me ayude a buscar agua para bañarme. Algunas veces, cuando le doy dinero a alguien y un plato para que me compren comida, salen huyendo con el dinero. Estoy cansado de esto. Es por eso que me fui y he venido aquí. Sé que viniendo aquí seré sanado. Para volver a casa sin ser sanado es mejor morir. Él necesita ayuda incluso con sus necesidades básicas. Y está aquí para ver al profeta Tibiyoshua. Para proveer sus necesidades básicas en cuanto al dinero, comida, cobijo, ropa o una silla de ruedas para poder moverse. Así como el profeta Tibiyoshua ha estado proveyendo para otros en la misma situación que él. Él busca oro y plata. Pero ¿cuál es su necesidad más esencial? ¿Oro y plata? ¿O es la sanidad? Observa sus manos llenas de callos y durezas. Están sucias, ya que él usa estas manos para empujarse por el suelo. Él busca dentro de su desgastada camisa y muestra un saco sucio que está atado a su cuello. En el saco lleva una bolsa de plástico que contiene todo el dinero que posee. Ni siquiera es suficiente para una pequeña comida. Por un lado del pantalón, él nos muestra la acolchada esponja que usa para que su movimiento sea un poco menos doloroso mientras se va arrastrando por el suelo. Esta esponja es todo lo que tiene para protegerse del duro suelo en donde hay piedras, cristales rotos, clavos y otras cosas que siempre se encuentran en el camino. Él va a esperar al profeta tibilloso a la puerta de la sinagoga e iglesia de todas las naciones para pedir dinero y ayuda. Así como el hombre de la puerta de la hermosa, en Hechos 3, que pidió oro y plata, pero el apóstol Pedro a través del Espíritu Santo le dio mucho más que oro y plata, algo que hace insignificante al dinero. Le dio sus necesidades básicas, justo como el hombre en la puerta de la hermosa. Este hombre se sentó en la puerta de la Escohan. Oramos para que su historia sea como la del hombre de la puerta de la hermosa, que pidió dinero, pero en lugar de eso recibió algo más. Mientras que el profeta tibilloso estaba llevando a cabo el servicio del domingo dirigido por el Espíritu Santo, sale del auditorio y camina por la calle saludando a los miembros y recibiendo solicitudes de oración. El hombre de Dios, el profeta tibilloso, está de camino a la puerta. Ve al hombre y se dirige hacia él. Ni siquiera se detiene para preguntarle qué está haciendo ahí o por qué ha ido. Solo lo ve como alguien necesitado de sanidad. Dios puede usar cualquier medio para sanar. En este caso, Dios usa el zapato de tibilloso como punto de contacto. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre, extrañamente, se pone en pie por primera vez en diez años. Antes siquiera de dar su primer paso, el profeta tibilloso se va, sabiendo que ya ha sido sanado. Y como él suele decir, yo no soy el que sana, yo conozco al sanador. Su nombre es Jesucristo. Jesús ha sanado a este hombre. Y es un milagro. Las personas que vieron lo que pasó se acercan y rodean al hombre que estaba en la puerta, animándolo a mover sus piernas, una detrás de otra. No estando acostumbrado a estar de pie, es normal que no sea estable, pero con cada paso titubeante, su confianza en que verdaderamente ha sido sanado va creciendo. Esa semana, el hombre fue a mostrar a su familia la grandeza de lo que Dios había hecho en su vida. Repleto de gozo, su familia lo siguió hasta la Escohan para agradecer la bondad de Dios y dar testimonio para la gloria de Dios. El señor Ayay, ahora bien vestido, con pantalón blanco, con camisa y corbata, se levanta orgullosamente y comienza a caminar en frente de su familia demostrando su sanidad. Emanuel, 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 Mi nombre es Ajayi O'Lebe. El problema que me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones fue que era cojo. He estado cojo. He estado cojo por 10 años. Formalmente soy herborista. He intentado tratarme yo mismo y también con mis amigos herboristas, pero no había solución. Cuando comencé a mendigar y a pedir comida, conocí una señora que me habló de la sinagoga iglesia de todas las naciones. Así fue como conocí al profeta Tibi Joshua, una visión de Jesús en mis sueños. Lo que yo vi físicamente es que él puso su pie en mis piernas y me dijo que me levantara. Me levanté inmediatamente. Y así fue como comencé a caminar. Y ahora hago todo por mí mismo. Hoy vine desde Acure yo solo. Por eso quiero que los hijos de Dios me ayuden a gritar tres veces Emanuel. Emanuel, el hombre de Dios, no me ha pedido dinero. Mi promesa a Dios es alejarme del pecado y vivir el resto de mi vida para Jesús y alabar a Jesús apropiadamente. Después de compartir su reconfortante testimonio, el señor Ajay se levanta ágilmente y camina alrededor del auditorio de la iglesia. Compartiendo su alegría con la congregación y saludándoles, es difícil de creer que éste sea el mismo hombre que llegó arrastrándose por las calles, ayudándose de sus manos y sus pies. ¡Suscríbete al canal! Esta es la evidencia de que Jesucristo cambia vidas. Alegrándose con los peregrinos de alrededor del mundo en la Escohan, el señor Ajay dirige una danza en procesión. Gracias Jesús por el hombre de la Puerta de la Hermosa en nuestra época.